Y seguimos en México, donde la Procuraduría de la República y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes están enfrentados por los resultados de un tercer peritaje al basurero de Cocula, Guerrero, donde presuntamente fueron quemados los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Isa Osorio tiene lo último de esta investigación y la controversia. El debate sobre la hoguera del basurero de Cocula en Guerrero, donde supuestamente incineraron a algunos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, tomó un nuevo impulso. Existe evidencia suficiente, inclusive observable físicamente, para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el lugar denominado basurero de Cocula. Fue en enero de 2015, cuando la Procuraduría General de la República sostuvo en su llamada verdad histórica que algunos de los jóvenes estudiantes fueron quemados en ese lugar. Los elementos que tiene la averiguación son suficientes para determinar que ahí los mataron, los incineraron. Yo le diría, sí. El grupo de expertos independientes contratado por el gobierno federal para investigar lo ocurrido en la denominada Noche de Iguala, sostuvo que en Cocula no había evidencias de que hubieran quemado un solo cuerpo. Pero ahora tampoco aclara el destino de los 43. Más pruebas en las próximas semanas con el propósito de corroborar científicamente si es posible llevar a cabo la quema de 43 cuerpos humanos adultos. Solo unas horas después de este anuncio, el grupo de expertos emitió un comunicado donde denunció que la Procuraduría rompió los acuerdos que existían sobre el tercer peritaje del basurero de Cocula. El próximo lunes, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa emitirán un pronunciamiento. Mientras tanto, el grupo de expertos independientes concluirá sus trabajos de investigación a finales de este mes. En Ciudad de México, Isa Osorio, Univisión.